Música Adelante, super brillante, adelante Aquí está Una hermosa historia de amor Eso Tienes a tu corazón No te esfuerces por buscar alguna excusa La voz de Cielo y Román Sé bien que tú tienes que partir Ahí, ahí Super brillante, adelante Tanta prisa por llegar tienes horas ¿Cómo dices? Al lugar donde esperan ya por ti ¿Cómo? Al lugar donde esperan ya por ti ¿Cómo? Quisiera que comprendas que lo nuestro ya no puede continuar No entiendo mis sentimientos que me llevan esta triste decisión Si llorar, si llorar Si llorar, si llorar Tantos años tú y yo Tanta cosas vividas Tanto tiempo Compartiendo los momentos de ayer Compartiendo los momentos de ayer Música 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 Super brillante Super brillante Ya no me mientas Junior Yo sé que hay otro amor Que te esperan Que te esperan Que te esperan Y ya me dejaste de amar Y yo lo entiendo Porque en el amor Porque en el amor se gana y también se pierde Porque en el amor se gana y también se pierde La pandemia tiene la culpa, Shirley Ahí me descubriste Siempre los hombres buscan alguna excusa, ¿no? La pura verdad Te agradezco los momentos que me diste Tantos momentos No hace falta que me digas nada más Ahí es Música Los momentos que tenía ya guardadas Música Seguirán por mucho tiempo ya en mí Seguirán por mucho tiempo solo en mí Música Música Ya no sé ni lo que siento Si es amor o costumbre Tal vez solo fue costumbre Tal vez solo fue eso, ¿no? Música Pero te juro, mujer Que nunca te engañé Falto Llamaba a otra Falso, falso A mí no me puede engañar Música Y ya no sufres por favor Música Por un ratito nada más Música Que me lastima más el corazón Música Y todavía te duele Sigue, sigue Música Ya no sufras por favor Música Música Espérate nomás Música Música Que me lastima más el corazón Música 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 Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Coquetea, coquetea, coquetea Como el gallito, como el gallito de la gallina Bien gozadito, bien bailadito, bien tomadito Allá, ahora abajito, vamos a ver si se mueve bien Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, más abajo, más abajo Oye, cuidado con la cintura Y ahora el vasito de Junior Tony para finalizar Ahora Ese vasito, ese vasito de Junior Tony, de Junior Tony Y ahora Zapatea, 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 zapatea Ahora, ahora Paso, Dios mío Es, 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 es ¡Qué bonito! Así se baila el estilo de Junior, ¿oyó? Donde está la mancha más alegre Lugrazos arriba, Lugrazos arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario, Sir Ray Guamán! ¡Gracias, Iberno! ¡Muchas gracias a los super brillantes, Hernández! ¡Gracias, Jeter Justo, Lugrares! ¡Donde está los aplausos para Sir Ray Guamán! ¡Las palmas para los super brillantes! ¡Ey! 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 ¡Te mueve, te mueve y así! ¡Gracias, Perú! ¡Qué bonito! Así se goza El dúo para la historia Sir Ray Guamán y Junior Tony Ahora sí Gracias por ver el video.